C.S. Hoy 24 Multimedios Nos encontramos en la avenida San Martín y Aristóbulo del Valle donde como podemos observar se continúa con el plan de pinturas en nuestra ciudad, se ha pintado la senda peatonal aquí donde nos encontramos en estos momentos en esta esquina que es realmente peligrosa donde han ocurrido ya unos cuantos accidentes además se han colocado como podemos observar en estas imágenes estos reductores de velocidad que están a pocos metros de la esquina siempre estamos hablando de Aristóbulo del Valle y avenida San Martín aquí se ha colocado para que aquellos vecinos que circulan por la calle Aristóbulo del Valle al llegar al lugar deban sí o sí reducir la velocidad y de esta manera cruzar la avenida o doblar por la avenida a una velocidad más baja de la que normalmente se circula por aquí y a la piedra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para observar se continúa con el plan de pinturas en nuestra ciudad. Se ha pintado la senda peatonal aquí, donde nos encontramos en estos momentos. En esta esquina, que es realmente peligrosa, donde han ocurrido ya unos cuantos accidentes. Además, se han colocado, como podemos observar en estas imágenes, estos reductores de velocidad que están a pocos metros de la esquina. En esta esquina, siempre estamos hablando de Aristóbulo del Valle y Avenida San Martín. Aquí se ha colocado para que aquellos vecinos que circulan por la calle Aristóbulo del Valle, al llegar al lugar, deban sí o sí reducir la velocidad y de esta manera cruzar la avenida o doblar por la avenida a una velocidad más baja de la que normalmente se circula por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!